Si no te la comes para cenar, te la comerás para desayunar. ¡Suscríbete al canal! ¿Agente? Sí, dígame. Quería denunciar una agresión. ¿Puede describir al individuo? Es que en realidad no es un individuo. Es un manojo de rúcula que... No se retire. Le paso con la división de hortalizas homicidas. De aquí no te mueves hasta que te lo acabes. Ni peros ni peras.